Muy bien amigos, continuamos con esta interesantísima charla con nuestra queridísima amiga, la doctora Ofelia Pérez Pacheco, ella es pediatra, el teléfono de su celular es el 951-107-5205, el teléfono particular es el 51-227-31, ella está en la clínica San Rafael, allá por el rumbo de Atzompa. Muy bien doctora, qué bueno, entonces continuamos, te había interrumpido un poquito lo que es referente a la localización del dolor, hiciste una mención muy importante que hace rato te iba yo a preguntar, hay niños que tienen padecimientos de vías respiratorias bajas, y por la localización como tú lo mencionabas, tiene referencia con esto, nos podía dar ahí una cuestión de un dolor referido a esa ubicación. Así es, una simple faringoamigdalitis nos puede dar dolor abdominal, si bien nosotros normalmente tenemos los órganos bien localizados en los diferentes cuadrantes, existen otras enfermedades que no corresponden al aparato gastrointestinal que nos pueden dar este dolor abdominal, entre ellos una faringoamigdalitis, una otitis, una hipotiroiditis, una cetoacidosis diabética, por ejemplo un paciente adolescente descompensado con cetoacidosis me puede dar también este dolor abdominal. Muy bien, pues seguimos, referente a la localización, te había yo interrumpido un poquito en ese punto, mencionabas ya toda la cuestión del cuadrante superior derecho, ahora en referencia a los demás lugares, ¿en dónde tenemos ubicaciones importantes de dolor? De dolor abdominal, a nivel epigástrico, lo que normalmente la gente conoce como la boca del estómago, ¿verdad? Ahí tenemos ubicado justamente el estómago, donde podemos tener una úlcera gástrica, podemos tener también un dolor referido de la pancreatitis, podemos tener una perforación intestinal a ese nivel, tuodeno, también se puede referir a ese lado alguna patología cardíaca, un infarto agudo del miocardio, alguna patología cardíaca que le esté dando dolor abdominal. En el cuadrante izquierdo, en el cuadrante superior izquierdo, ahí tenemos ubicado el vaso, entonces ahí puede ser una ruptura de vaso por algún traumatismo, algún accidente, tenemos una parte del páncreas también localizada en esa zona del vaso, una pielonefritis, alguna enfermedad renal que se pueda hacer referida al dolor en ese cuadrante superior izquierdo. El otro cuadrante es alrededor del ombligo, lo que le llamamos periumbilical, puede ser una perforación intestinal, una imaginación intestinal también. En las niñas adolescentes se puede presentar también una salpingitis, referida alrededor del ombligo, o cualquier patología del intestino delgado básicamente. En el cuadrante inferior derecho, el área donde se localiza el apéndice, entonces ahí habitualmente puede ser una apendicitis, en las adolescentes volvemos otra vez, en los quistes torcidos de ovario, una ruptura del folículo en el momento que esté en la menstruación, en los hombres, una torsión testicular o una epididimitis, una retención urinaria, una cistitis, también nos puede dar el dolor en el cuadrante inferior del lado derecho. Muy bien. Y en el cuadrante inferior izquierdo, que tenemos ahí ya parte del ciego, ¿no? Es algún dolor de tipo del intestino grueso, puede ser también una cistitis, las mismas anatomías del ovario, un quiste de ovario, una rotura folicular, testículo también pueden ser referidos ahí los dolores. Muy bien. Una cuestión muy importante que a veces no la entendemos, lo digo, ¿hasta dónde consideramos una edad pediátrica? Porque eso también es muy importante, saber por parte de los padres cuándo su hijo todavía sigue siendo un niño, ¿sí? Para que siga yendo a consulta con el personal correspondiente, ¿no? ¿Hasta qué edad vamos a considerar esta situación? Bueno, el área de pediatría abarca desde el recién nacido hasta los 18 años, pero lo tenemos catalogados por diferentes edades. Entonces, le llamamos recién nacido del día cero a los 30 días, le llamamos un lactante menor de los 30 días a los 2 años, un preescolar de los 2 a los 5 años, un escolar de los 5 a los 12, 13 años, y entonces ahí empieza el periodo de los adolescentes. Ajá. Entonces, haga de cuenta que el área pediátrica abarca todas esas etapas. Y sin embargo, existimos especialistas en cada área. En cada área. Hay una medicina, por ejemplo, del adolescente, que pues ya a esas edades ya se viene pareciendo a un adulto, ¿no? Pero no es adulto, ¿no? No es adulto, sin embargo, y le digo, y por eso las patologías también son totalmente distintas. Pero bueno, si la pregunta es hasta qué edad llevamos al paciente, al pediatra, es hasta los 18 años. Sí, porque ya. Podemos abarcar. Yo he visto que ya de esa edad ya se consideran adultos, ¿no? Sí. Que ya no quieren ir a consulta con el pediatra. Así es. Sí, no, pues yo ya no voy a ir con el pediatra, ¿no? Pues yo ya estoy grande, ya. Ya son grandes. Inclusive, ¿no? De 18, de 15, 16 años, ¿no? Así es. Que no les gusta ir a consulta con el pediatra. Pero que quede estipulado que esto es en base al desarrollo que tenemos los seres humanos, conforme a las edades que vamos pasando, ¿no? Y definitivamente nosotros vamos a ser adultos de los 18 años hasta que nos dé la vida todavía por estar dando guerra, ¿no? Así es, doctor. Pero un pediatra es, digo, la edad pediatra, pediátrica es hasta los 18 años. Hasta los 18. Muy bien, doctora. Pues ya vimos cosas muy importantes referente a la localización de los dolores. Ahora, dependiendo de esa intensidad, la locación que tiene el dolor, la evolución, ¿cómo se cataloga al dolor, al dolor abdominal? Bueno, el dolor puede ser constante o intermitente, ¿no? Constante, todo el tiempo está el dolor. El intermitente tiene un inicio y tiene un fin en diferentes periodos. Y de ahí la intensidad puede ser grave o moderado, el dolor. Le vuelvo a repetir, nosotros para catalogar la intensidad del dolor, en los lactantes, que no nos pueden referir qué tanto les duele, porque por ejemplo un adolescente, si lo manejamos como un adulto que nos puede decirles cada del 0 al 10, ¿no? ¿Cuánto te duele 0, no te duele nada y 10 te duele mucho? Y en los lactantitos nos fijamos mucho en las caritas y en las muecas para determinar si el dolor es grave o es moderado. El dolor también puede ser clasificado como un dolor generalizado en todo el abdomen o bien puede ser localizado en alguna parte en específica. Hay otro dolor que le llaman dolor de tipo calambre, que se refiere así como tal, que es un dolor no grave, no muy intenso, ¿no? Le refieren el dolor como calambre y el dolor de tipo cólico, que también el dolor de tipo cólico es un dolor intermitente que tiene un inicio y tiene un fin, ¿no? Y es como en oleadas, se presenta de repente sí y de repente está sin dolor y de repente otra vez viene el dolor y así estamos, es intermitente, es un cólico. Y el otro tipo de dolor, cualquier tipo de dolor que nosotros sospechemos en el niño, hay que tenerlo muy en cuenta en relación a la intensidad porque de ahí me va a dar el diagnóstico también, ¿no? Muy bien, perfecto doctora. Pues esto va dirigido hacia la gente que nos está viendo. Ya les di los teléfonos de nuestra amiga la doctora Ofelia. Si hay alguna pregunta que el público quiera hacer, comunicarse directamente con el canal, el teléfono del canal va a aparecer ahorita en pantalla. Si hay alguna pregunta que quieran hacerle a la doctora, ahorita que la tenemos con nosotros porque no siempre va a estar aquí, entonces aprovechenla para que hagan alguna cuestión de importancia para sus bebés. Muy bien doctora, de acuerdo a la etiología y el origen de edad del paciente, ya más o menos habías hecho referencia a esta situación, puede ser de qué tipo el dolor, refiriéndonos a la edad de cada paciente, ¿cómo vamos a considerar este tipo de situaciones dependiendo de la edad de cada uno? Bueno, dependiendo de la edad, o sea hay diferentes, lo podemos catalogar, bueno ya lo habíamos dicho intestinales y extraintestinales, ¿no? En los recién nacidos, por ejemplo, pueden ser generados por diferentes malformaciones congénitas. Entre ellas entran las atresias intestinales, malrotaciones intestinales, ano imperforado, por ejemplo, habitualmente este tipo de etiologías pues son por malformaciones congénitas. Puede ser también una intolerancia a la lactosa, que puede darle al recién nacido que en cuanto está recibiendo su lechita, sea intolerante a alguna de las sustancias de la leche materna, y por eso puede ser secundario el dolor intestinal, el dolor abdominal. Puede ser también una enterocolitis necrotizante, que puede ser, esta enterocolitis muy común en los pacientes prematuros, en los recién nacidos prematuros una enterocolitis, una invaginación intestinal podría ser también. Más que nada en los recién nacidos, malformaciones intestinales o alguna intolerancia a la, ya sea a la lactosa o a la proteína de la leche, que le está haciendo daño el seno materno, ¿no?, que está tomando, que está ingiriendo en ese momento el bebé. Muy bien, hiciste referencia a algo muy importante en la cuestión de patología, pues vamos a decir de nacimiento, no tanto una cuestión que se herede ni nada. La enteritis necrotizante es una entidad que se puede prevenir desde antes de nacer un bebé con el ultrasonido. Voy a hacer un pequeño comentario. Cuando tenemos recién nacidos que al final de la gestación les está faltando el oxígeno, el cuerpo del bebito empieza a buscar oxígeno de donde lo encuentre para mantener las funciones cerebrales. Y si no se detecta a tiempo, esta es una de las complicaciones que vamos a tener en un recién nacido, porque el cerebro necesita oxígeno y lo va a agarrar de donde lo encuentre. En este caso es el aparato digestivo, las glándulas suprarrenales, músculos, que es de donde va a jalar el oxígeno para que el cerebro siga manteniendo sus funciones. Y esta es una de las complicaciones que se pueden presentar cuando tenemos datos de hipoxia fetal en el último mes de gestación. Principalmente, que se puede dar mucho tiempo antes, pero esto se tiene que valorar bien, bien, hacer una buena valoración para saber y decidir si ese bebé se queda o se saca. Dependiendo de la cantidad de oxígeno que le esté llegando principalmente a su cerebro. Perdón por el breviario cultural, pero es muy importante porque esto ya no se debe de presentar. Definitivamente son situaciones que si se hace una buena valoración con el ultrasonido, principalmente con el Doppler, vamos a evitar este tipo de situaciones. Perdón por meterme en tu área. Muy bien, doctora. En el lactante menor de dos años, ¿cuáles serían las patologías más frecuentes, menos frecuentes y que definitivamente no se van a presentar? Ok. Ahí la más frecuente es la imaginación intestinal. Este lactante menor habitualmente tiene tendencia a meterse un pedazo del intestino en otro pedacito de intestino y nos dan unas evacuaciones características de color rojo brillante. Es importante porque estos niños el dolor abdominal que tienen es muy intenso y no se calma bajo ninguna circunstancia. Y normalmente esto, además de que es muy frecuente, el tratamiento muchas veces es quirúrgico. Entonces, aquí hay que alertar a las mamás, en esta edad específicamente, el dolor abdominal agudo en estos pacientes muchas veces es una imaginación intestinal. Otro tipo de patología que tenemos ahí, si menos frecuente, sería el divertículo de Meckel, una hernia encarcelada o bien una obstrucción intestinal de cualquier otra causa, que son las patologías más frecuentes a esta edad. Vamos a terminar este bloque en unos instantes, como siempre te tengo que interrumpir. Vamos a un pequeño corte comercial y ahorita continuamos porque te voy a comentar un caso que estábamos platicando antes en referencia a la edad. Vamos a un corte comercial y regresamos.